Bueno, se reunieron los sindicatos municipales para una campaña, en este caso, bueno, fueron anfitriones. Sí, Sergio, es así. En miércoles pasados nos juntamos a las comisiones de los sindicatos de Suoyen, acá en Cerrito. Bueno, ¿el objetivo de este encuentro cuál era? Fue algo como más ameno, era para poner en común los aumentos que vamos a ir pidiendo durante el año, de cómo vamos a trabajar, también conocer la realidad de cada municipio, porque cada uno tiene maneras diferentes, cómo se liquidan los sueldos y demás, así que estuvimos comparando y estableciendo un criterio común como para el momento de reunirnos con el Ejecutivo, estar todos para una campaña en la misma línea. Bien, tratar de unificar criterio de trabajo. Sí, sí, eso es lo fundamental. Más o menos charlamos, unificamos hasta el mes de junio, planificamos en realidad hasta el mes de junio un determinado aumento y luego volver a trabajar. Hablamos mucho del estatuto del empleado público, es algo que tenemos pendiente y que vamos trabajando de manera lenta, es mucho estudio y mucha investigación, así que pusimos esta puesta en común con los demás sindicatos de Paraná Campaña para trabajarlo en conjunto. Entonces, por lo que escucho, van a seguir las reuniones, van a seguir los encuentros. Sí, es así, vamos a seguir juntándonos en diferentes puntos. Cada sindicato que tiene un salón o un espacio, nos vamos a ir acomodando y adaptando a los espacios que ellos nos brinden. Bien, ¿hay cuestiones comunes entre ustedes? Sí, la realidad es que destacamos esa noche que todos necesitamos el estatuto, algo que nos regule y que se unifique de criterio. Entonces, bueno, la primera base fue esa, establecer un nuevo encuentro para empezar a trabajar de manera lenta. Nosotros ya hemos avanzado con algunas cosas, así que, bueno, el abogado de Suoyem de Paraná sería la persona que vamos a consultar para que nos asesore y nos acompañe. Exactamente, una asesoría legal para avanzar en este tema. Sí, sí, es fundamental porque es de muchas leyes, de mucho estudio, son derechos y obligaciones que tenemos y que debemos cumplir nosotros también, así que debe ser algo bien hecho, bien justo y equitativo, igualitario para todos. Entonces, espero un trabajo importante, digo, no fácil. No es fácil, no es fácil, tenemos fe que va a salir algo lindo, cada uno luego va a adaptar sus realidades y la idea es poder presentarlo más o menos todos en conjunto al mismo tiempo. Bueno, es lindo ser anfitrión de una reunión de estas, ¿no? Es importante, es bueno que vengan, que conozcan también ellos. ¿Cómo están ustedes? Sí, la verdad que sí, a nosotros nos asombró cuando nos eligieron. De los nueve sindicatos que hay, somos dos mujeres que somos secretaria general, así que, bueno, para nosotros fue un gusto. Realmente los chicos se fueron contentos, se fueron asombrados también por el trabajo que hemos venido realizando. Un poquito, seguro, pero bien organizado. También, bueno, se trató el tema de balances, los ingresos que tenemos con los aportes. Nosotros estamos contentos porque todo lo que ha ingresado ha vuelto al afiliado, así que en eso destacamos mucho porque es algo que también vieron reflejado los chicos y se fueron muy contentos con nuestra administración. Bueno, está bien eso de que lo que se recaude vuelva al afiliado, porque de qué vale que queden las arcas del sindicato, ¿no? Sí, sí, sí. Es más, todas las inversiones que hicimos se vieron, están a la vista. Ahora estamos trabajando para lo que es el bono de estudiantes. Estamos puliendo bien cómo lo vamos a invertir, si vamos a comprar los materiales o les vamos a dar en los locales de acá de Cerrito para que compren a su gusto. Así que, bueno, vamos a empezar a trabajar ahora a partir de la semana que viene pidiendo las contancias de alumnos regulares a los afiliados interesados de usar este beneficio. Bueno, en el año pasado se llegaron con no solamente la cuestión de los estudiantes y los útiles, sino que con bolsones y otros elementos que durante el año estuvieron entregando, que vienen bien, en cualquier momento del año vienen bien, ¿no? Sí, sí. El año pasado también recibimos de Paraná Campaña un bolsón por cada afiliado. Los repartimos entre quien presentó las contancias y dependiendo también la cantidad de hijos y demás, más nuestro bono. Y todo sumó un poco que, dada la situación económica, se vio bastante lindo. Durante el año sí trabajamos un montón con la comisión. Bueno, tuvimos la fiesta, nuestra fiesta, que tenemos el orgullo de decirle que la abonamos con los ingresos de todos los afiliados. Sé que no tuvimos deuda. La verdad que eso nos pone contentos, nos preocupaba, el hecho de no poder invitar a la familia. Pero bueno, este año cumplimos 40 años como sindicato, así que estamos pensando hacer una buena fiesta para el afiliado y la familia. ¿40 años ya? 40 años de los primeros sindicalistas a nivel local. Así que estamos recabando historia, estamos haciendo una buena organización y queremos organizar una comisión de festejo y demás para brindar un lindo momento. Lógicamente, no es un aniversario más. Son 40 años de trabajo sindical para la gente del Cerrito. Para la gente del Cerrito, para la gente del municipio y la familia del municipio. Y bueno, el primer sindical fue la mafia, el escano que estuvo conocido. Así que, el Pidio, Daniel. Queremos nombrar el salón del sindicato con el nombre del Pidio. Así que bueno, estamos trabajando, recabando toda esa historia que tiene el sindicato como para llegar el 7 y 8 de noviembre para hacer la inauguración. En el sueño del Pidio, Daniel, ese edificio que ustedes disfrutan. Exacto. Sí, sí. Fue el sueño de él. Fue el primer sindicalista que nos representó en su momento. Y bueno, luego de, en transcurso de los años, fue José quien llevó por muchos años la representación. Y hoy nos toca a nosotros. Y para nosotros también es muy lindo porque primeras mujeres a nivel Paraná Campaña. Llevar esta fiesta, estos 40 años sobre los hombros es importante. Bueno, mucha suerte y estaremos acompañándolos en este año de aniversario. 40 años de sindicato que, bueno, me acabo de enterar y me alegro muchísimo. Bueno, muchísimas gracias, Sergio.